Música de Mozart para aprender inglés. El proyecto de investigación estimulación neurosensorial del método Tomatis para facilitar el aprendizaje de idiomas que desarrollan investigadores de la Universitat Politècnica de València y la empresa Isora Solutions da un paso más y se plasma en un convenio que busca nuevas formas de enseñar idiomas. Queríamos que se aplicara también a la universidad en la que estamos. Entonces era interesante hacer un convenio marco en el que cualquier acción que vayamos a hacer pues esté marcada y sea lo para la universidad. El proyecto se basa en la estimulación neurosensorial con música para vencer las dificultades auditivas que limitan la capacidad de aprender idiomas. El oído va entre los 25 hercios a los 18.000 más o menos el oído humano pero las frecuencias de los castellanos parlantes van desde los 25 hasta los 2.500 más o menos. Pero las del inglés comienzan en los 2.000 y terminan por ejemplo el inglés británico los 12.000. Entonces son franjas audibles súper complejas. El Centro de Lenguas de la UPV desarrolla este proyecto de investigación aplicado al aprendizaje de la lengua inglesa. Un total de 180 personas de diversas edades y diferente nivel de inglés participan en este proyecto que consta de tres cursos intensivos de dos horas diarias de duración durante 13 días. En el primero se hace un reset del oído, se vuelve a su origen. Después se abre con música infantil como si se escuchara la lengua materna para que la persona se adapte a nuevas frecuencias audibles y en la tercera fase se comienza con la emisión de sonidos. Entre los tres cursos hay un periodo de descanso para que el cerebro asimile esa estimulación. Son capaces de producir mejor la lengua, en este caso en el inglés, de entender mejor y discriminar los fonemas que se puedan presentar y además una gran capacidad de comprensión y memoria. El proyecto finalizará en diciembre. Los resultados preliminares han recibido durante el Congreso Internacional de Tomatis, celebrado en París, el premio al mejor proyecto de investigación. En un futuro este sistema que supone un cambio de metodología en la enseñanza de idiomas se aplicará en el Centro de Lenguas de la UPV.